Este jueves se inició la construcción de un techado en la Escuela Primaria Justo Sierra, en la que se invertirá un recurso de 2.300.000 pesos, la cual beneficiará a cientos de alumnos que estudian en el plantel educativo. El director del plantel comentó que tienen 12 años que han estado gestionando los recursos para esta obra y fue hasta esta administración en que se logró concretar. Ha pagado durante muchísimo tiempo. Tenemos más o menos un total de 12 años gestionando el techado para la cancha y siempre se ha dicho que no hay recursos, que no existía el recurso para poder realizarlo. Conocemos exactamente cuántos recursos recibe el municipio y es muy poco para poder llevar a cabo una obra de esta magnitud. Sabemos el costo que tiene un techado para una cancha y sabemos que ese recurso no se cuenta en el ayuntamiento. Por esa razón, bienvenido ese apoyo, pero sobre todo el apoyo que se le está dando a la autoridad municipal para que se cumplan con los objetivos que se tienen planteados. En esa situación de cosas, nuestros niños han sido los sacrificados. Aquí reciben su instrucción de educación física en vivo sol. Practicamos el deporte, esperamos que sea en las mañanas para que no sea solen. Y bueno, pues todo eso ha sido una situación de sacrificio para ellos. Hoy, en nombre de esos niños, le quiero dar las gracias a usted, a la autoridad municipal y a todo su cabildo. Por su parte, el presidente municipal agradeció el apoyo que le brindó el diputado local Otón Cuevas para que este proyecto se aprobara y así construir el techado, el cual tenía años que lo habían estado solicitando y además comentó que los recursos que recibe el ayuntamiento no son suficientes para realizar este tipo de obras. Buenos días, señor diputado. Muy agradecido con su apoyo. Gracias por apoyarnos aquí a San Andrés y Tlahuaca. Este proyecto del techado de la primaria, pues lo teníamos... Pues ahora sí es algo que traíamos ya hace tiempo. Ahora se nos dio la oportunidad y qué bueno, con el apoyo de usted diputado, le agradecemos de todo corazón y aquí el comité, aquí está nuestro director, agente de Cieneguilla y de Buenavista, que son nuestras dos agencias, pues los invitamos para que vean que esto es una realidad. Es un orgullo estar junto con todos ustedes, especialmente con el diputado que nos dio este apoyo. Es ahora sí que un gesto muy bonito porque nuestros niños van a... El diputado local Otón Cuevas informó que este recurso que se aprobó forma parte del endeudamiento que aprobó el Congreso de Oaxaca al gobierno del estado en el 2019 por 3.500 millones de pesos. Este refinanciamiento se dio en condiciones muy favorables, de manera tal de que además de contener el crecimiento de la deuda heredada, se podían disponer de 3.500 millones de pesos extras para poder llevar a cabo un número importante de obras que en este momento se están desarrollando en diversas partes del estado. No fue fácil llegar a la conclusión de que con el voto de la mayoría de los diputados se aceptara este refinanciamiento. No fue fácil. Agregó que gracias a esto, el gobierno del estado está ejecutando obras en las ocho regiones del estado, y esto ha servido para que haya actividad económica, pues en lo contrario, Oaxaca estaría en una situación más complicada. Con edición de Daniel Avendaño para Tebus Televisión, Jorge Acevedo.